Tenemos el día de hoy lo que viene siendo el si vale la pena del deck preconstruido Bokalob, que es el de artefactos que salió en Kamigawa Neon Dynasty ¿Qué te puedo decir del deck? Pues, más o menos, depende mucho Te soy honesto, ambos decks dejan mucho que desear, pero tampoco son tan malos Ya que pensábamos que íbamos a recibir algo como el deck de zombies de Midnight Hound o el deck de vampiros que salió en Kevin Zonbao, el cual fue muy bueno Y ahora tenemos dos decks que hoy vamos a hablar nada más del Bokalob, del azul blanco y como que les falta algo Pero en fin, si tú compras este deck por cartas separadas te va a salir en 78.21 dólares al momento de hacer este video Pero, ¿en serio vale la pena el deck así? Pues, veamos si tiene algo interesante Comenzamos con Kotori, la comandante 13 dólares es demasiado, estos comandantes usualmente se quedan en el rango de 1 a 2 dólares En el aspecto monetario está sobrevalorada, así que, pues, vele quitando 10 Y Tyrion Sculptor es una común decente, pero, pues, realmente no debería estar en el deck Y de hecho, este deck tiene bastantes huecos, lo puede hacer muy interesante y haremos un tuneando el deck después Pero, así como está, pues, sirve para una que otra jugada divertida, algún momento jocoso con tus amigos Pero hasta ahí, para que tú digas, voy a un torneo o lo voy a perfeccionar así como está, no, 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 no Tenemos algunos MIR que dan mana, Gold MIR, tenemos Silver MIR MIR SMIT, para poner MIR cada vez que pongamos un artefacto, cada vez que castemos uno, pagamos uno Y ponemos un 1-1 RIDDLE SMIT, pues, cada vez que castes un artefacto, jalas una, descartas una, esto es opcional SRAM Senior Edificio, pues, yo creo que no debería haber estado aquí, no es necesario Pero, bueno, a veces nos ponen cartas así Y, si te fijas, no llevamos algo de valor, eh, hasta el momento no llevamos nada Droom Bellower, esta sí es una carta muy interesante Enderezas todas las criaturas que tú controles durante el 1-Tap de cada jugador Puede permitir combos muy interesantes Y su precio actual todavía no está Pero probablemente valga la pena, eh Eh, por esta carta, el deck, y una más, que ahorita discutimos Puede valer la pena Verdad que en Engineer, pues, te da dos manadas, una común, nada que ver Emery, hace acto de aparición aquí, es una carta que ve juego en Pioneer y en Modern Incluso en Vintage y Legacy Así que, qué bueno que esté aquí 3 dólares, pues, bueno, es decente Foundry Spector, tus artefactos cuestan uno menos Ah, nah Hannah, aquí está, va a caer mucho de precio Está en 2 dólares, va a caer a 54 centavos Master of Eterium, pues, es un artefacto Que infla tus demás artefactos Y pega y defiende Igual a la cantidad de artefactos que tú tengas Realmente, es bueno aquí Simplemente va a pegar Mucho, pero no tiene evasión Y aunque hay formas de darle evasión Al final del día, es una bonga bonga Y como que el deck de vehículos azul blanco en este aspecto Deja mucho que desear Porque, pues, no hay counters Ahorita te vas a fijar qué es lo característico del color azul Vale un dólar, así que, pues, va a venir cayendo SAI, 5 dólares Es una carta que veía juego ocasionalmente En algunos formatos, pero ¿Ya viste lo que hace? Nomás pone artefactos cada vez que castees un artefacto Suena bien Pero este deck No es un deck Storm No es un deck de Georgia para estar Este, casteando un montón de artefactos en un turno Es de poco a poco Generar value Entonces, pues, realmente No ayuda mucho la presencia de SAI Shimmer Meal Tus artefactos ganan flash Interesante Pero Realmente, muy prescindible Iron Knight Admiral Tus vehículos ganan volar Pues este deck tiene muchos vehículos Pero, no todos son buenos Y realmente Los buenos ya tienen evasión ¿Para qué lo necesitas? No tiene sentido Quítalo del deck Arcanist Owl Un ave Que es artefacto Cuando llegue al campo Ves las cuatro del tope Te creas un artefacto O encantamiento Y la pones en tu mano Las demás al fondo El Arcángel Indomitable Ok Tus artefactos Ganan Velo Mientras tengan Metalcraft Algo muy sencillo Hay varias cartas así Pero realmente Pues Te van a limpiar la mesa O sea Cualquier persona Con dos dedos de frente En vez de estar Tarjeteando los de uno a uno Por los artefactos Te va a castear un Vandal Blast Y los elimina a todos O el Farwell Y los exilia Mercyless Eviction Pues exilia a criaturas Entonces ¿Qué puede pasar ahí? Realmente es una carta bonita Pero deja mucho que decir aquí Si fuese un deck tipo candado Ok Te la compro Pero aquí no debería estar Katsumasa Nueva leyenda Realmente No la necesitas Me hace algo que el deck no quiere ¿Qué te puedo decir? No, no vale la pena ahí Raf Kapashen Tus históricos Hechizos históricos Ganan Flash Ok Pero pues Él sería un comandante En un deck Flash Y Aquí no Aquí no hace mucho Solem Simul Le creen Vale la pena Qué bueno que está aquí Teshar Ancestor Apostol Esta es una leyenda Que tiene un deck competitivo En Commander Mono Blanco Que es Teshar X Se llama Si no me equivoco Lo puedes buscar en Google Muy potente Muy económico Pero en este deck pues Te brinda recursión Lo cual está bonito Pero al final del día ¿La necesitas? No Hay mejores cosas Weevler Rogue Pone Top Terrors Y hace que una no sea bloqueada No deja Buena impresión Cataclism Gearhwick Aquí está Un cataclismo En forma de artefacto Decente Pero pues No vale nada Entonces Qué bueno que está aquí Pero pues no Iron Soul Enforcer Este es para otro tipo de decks Está muy lento Aquí en este deck Receive Stiff Es un Top Ter Escuadron Si no me equivoco Es Bueno Ahorita sale el encantamiento Un Top Ter Spine Network Cada vez que un artefacto Haga daño Tú jadas una Realmente la necesitas Pues Tienes poquitos artefactos Con evasión Y los que tienes Se van a tardar Nomás para jalar una Nah Cyber Drive Awakener Esta si vale la pena 6 manás Por un 4-4 Vuela Tus demás artefactos Que sean criaturas Que no sea ella Ganan volar Y cuando llega al campo Hasta el final del turno Cada artefacto Que no sea criaturas Se convierte en un 4-4 Entonces Él puede ser El finisher del juego La idea es que tú Tengas un montón de vehículos En el campo No te lo van a pelar Porque tienen muy pocas Tengas un montón de vehículos No lo van a estar Tripulando Tan constantemente Y cuando bajas Dispatch Espada en guadañas Que son dos Removals Que funcionan muy similares Solamente que el dispatch Te pide metalcraft Para que exiles Algo muy fácil En este deck Espada en guadañas Pues le da vida Al oponente Pero le quitas una Una criatura Armados Y con defensas Pues que se puede decir Convierte a todos tus vehículos En artefactos Está bien Es como un finisher Pero depende de tus vehículos Puede ser muy útil O inútil Ya depende de ti Y de como hagas el deck Danza de los mansos Es un sorcery Que pues bueno Hay mejores cosas Hay mejores cosas Que no piden X Entonces Yo lo quitaría Pero pues al menos Está aquí Reality Shift Un removal muy óptimo Exiles una criatura Y manifiesta La del tope De su controlador Es espectacular Este removal Que bueno que está aquí Y es una carta Que usualmente anda En 1.25 2 dólares Que bueno El regalo generoso También Es una carta valiosa 2.56 Universal Surveillance Es malo Mejor juega el sol azul Crush Contraband Un removal decente Para juegos muy casuales Fuera de eso Sácala Release your memory Esto no debió Haber estado aquí Debió haber estado En el deck de espíritus De hace meses Aquí no Exilia cementerios De un oponente Y hasta ahí Y pones espíritus Depende de los oponentes Sácala del deck Access the night Pues Counter Y pones Dopters Está muy interesante Déjasela por el momento Pero no No pienses que Va a sobrevivir Mucho tiempo En tus commander Taukas Aquí está Extinción orgánica Destruyes Todas las Caracterias Que no sean Artefacto Es un limpia Mesas Eso está muy bien Luego ya tenemos Un montón de Artefactos Sol Ring Arcane Signet Azor Insignet Colossal Plow Aquí no debería estar Feldborn Stone Que bueno Que está aquí Imposter Mech Un vehículo Interesante Que puede ver Algo de juego Mobilizer Mech Un vehículo Interesante también Que bueno Que cuesta dos Eso nunca es malo El helicóptero Aquí está Ariel Surveyor Un vehículo Nuevo Que es interesante Pero tampoco Es tan bueno Como la gente Se imagina La caravana Aquí está Es una piedra De manadas De tres manadas Y pues Se tripula Y pega Cinco cinco Y pega Recovery Unit Pues es un vehículo Incomún Realmente no hay mucho Que decir de ella El espejo Esta es una carta Valiosa Seis dólares Siete dólares Casi Está muy bien Que bueno Que está aquí Porque ve mucho Juego En Commander El coloso Pues te va a servir Con tus vehículos No se lo quites Pero pues es una carta De cincuenta centavos Prodigy Prototype Pues no debería Haber estado aquí Rey de Scarve Tampoco debería Haber estado aquí Shorikai Mi recomendación Quita El comandante principal Que es Kotori Y pon a Shorikai Porque esta leyenda Es más poderosa De lo que piensas Ya que Evita Mucha destrucción Y puede hacer Un deck Mucho mejor Con el de comandante Además de que Vas a pegar Con un 8-8 Y eso nunca es malo Yo te recomiendo Que lo cambies Te va a gustar Mucho el cambio Y lo vayas Testeando poco a poco Surhacker Que bueno que está aquí Es un removal Por los vehículos Por el doble de vehículos Que tengas en el campo Nada mal Weatherlight Un vehículo Aquí está muy bien Sky Sovereign También Esta es una carta Que ve juego En Pioneer Mother E incluso Vintage Y Legacy Se cuelan los banquillos Que bueno que está aquí Paragelion Aquí está Swift Reconfiguration Una carta Que está dando Mucho de calar Tiene combos infinitos Con creatores que den Mana como Devoted Droid En Vintage Y Legacy Están pensando Que va a haber mucho juego Porque es un removal Permanente Muy poca gente Puede hacer Tripulación de 5 Con sus criaturas En Vintage Y los deja inútiles Entonces Esta una Probablemente Va a terminar Siendo de 6-10 dólares No la vendas todavía Cuídala Que sea lo que más Cuides de este deck Doctor Spice Network Pues aquí está Muy mala Aunque esté en 2 dólares Es mala Y luego tenemos Command Tower Que siempre es bueno Que esté aquí Exotic Orchard La necesidad de Wizard of the Coast De seguir poniendo esta land No la necesitas Quítala Ponla una isla O una Plains No hay problema No te sirve Te vas a dar cuenta Que se te va a atascar mucho Las 15 islas No son de este arte Son normales Hay una isla japonesa Y una planicia japonesa También De las de Kamigawa Para que lo tomes en cuenta Está Port Town Brave Stream Sky Cloud Expanse Spy of Industry Y el Templo Azul Blanco En todo lo que viene siendo el deck Vale la pena A este precio Este de 30 dólares Que nos lo pueden dejar En las tiendas Podemos buscarlo En Card Kingdom Realmente en tu tienda local Puede salir más económico Pero aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Commander Aquí está Los decks sellados En Card Kingdom Los tienen en 45 dólares El Buckle Up Y el otro 35 Si me lo dejan A mi en 35 El precio original El Buckle Up Vale la pena Si es que cuido Lo que viene siendo La carta que te dije El Swift Reconfiguration Fuera de eso Lo más valioso del deck Sería por ejemplo El Comandante Alterno Shurikai Que te aseguro Que va a estar subiendo De precio con el tiempo El Helicóptero Ve juego en moderno Está bien El Espejo Está bien Pero después de eso Ya no hay algo Que tú digas Wow O sea Me ayuda En el precio En lo que estoy gastando Yo te puedo decir que Así como está Yo le quitaría unas cartas Y vendo lo que queda O juego con eso Y vendo lo otro Y así recupero mi dinero Pero ya es Que depende de ti Que bueno que esta fue El Warstone Esta se puede vender muy bien Sol Ring siempre se vende Arcane Signet también Entonces Está bien Si vale la pena Si lo compro En 30 35 dólares Ahí si vale la pena Más de eso No Así que Pues checa el precio Que lo tienen en la tienda Trata de aprovechar Alguna promoción Y si no la encuentras A ese precio Espérate a Amazon Que puede poner Alguna promoción Sé que es Casi Este Pues sacrilegio Que diga eso ¿Verdad? Es una blasfemia Que menciona Amazon Por encima de las tiendas locales Pero es que a veces Algunas tiendas locales Seamos honestos Abusan de precios Argumentando que La demanda Y quien sabe que Y tiene un montón ahí Y los distribuidores Se los dejan muy baratos Entonces A mi no me vengan Con ese cuento Entonces pues bueno En cuanto al deck A ese costo De 35 dólares 30 a 35 Vale la pena Más de eso No Vamos a testear el deck Para que veas Cómo funciona Realmente pues No quiero enojarme Estamos en Moxfield Y vemos Que aquí tenemos El deck Ya te diste cuenta De algo El maná Siempre es un problema En el maná De estos decks Porque no está bien hecho No está bien hecho el maná Y ya nos estamos dando cuenta Entonces bajo Mil planes Vas Bueno ya salió Mi fixero Bajo Mi mir Para generar maná Y pues Ya tengo más mir Aquí Puedo bajar Lo que viene siendo El ethereum Sculptor Y ya tengo Uno Dos Tres manás Puedo hacer esto todavía Porque me cuesta uno menos Y así ya me cuestan Dos menos mis artefactos Pero te fijas Que me faltan muchos Todavía Bajo mi isla Este me cuesta uno Este me cuesta tres Uno Dos Bueno me cuesta dos Por todo lo que fue bajando Entonces Pues ya El siguiente turno No puedo bajar A mi comandante Y estaría bien Pero Pues te das cuenta Que Falta mucho Como que falta mucho Todavía No hay una presencia En el campo Si estoy bajando cosas Y me están siendo Muy económicas Pero no hay algo Que impacte la mesa Y apenas estoy jalando Un removal Otro removal Más removal O sea Bueno A lo mejor No más fue esta vez Testemos de nuevo Aquí tenemos dos lands Helicóptero Arcane Signet Ok Funciona más o menos Bajo esto Arcane Signet Bajo esto Y pues ya puedo bajar El helicóptero Pues me falta Pues velocidad También Entonces Siguiente turno Pues Sigo jalando cosas Que no necesito Este es el problema Del deck Se enfoca en muchas cosas Y este es el problema De muchos preconstruidos Que nos ven The Wizard of the Coast Y lo entiendo ¿Por qué? Es para que lo tunees Y lo modifiques Sin embargo Quieres hacer muchas cosas Quieres hacer Que bajen el costo De los artefactos Quieres pegar con vehículos Quieres tener mucha Recursión en el cementerio Quieres estarlos animando Quieres estarlos Devolviendo el cementerio Al campo Quieres hacerlos Inbloqueables Pues quieres todo Es muy complicado No tiene una línea Este Única De pensamiento Lo cual le afecta Mi recomendación Es que Decidas un tema Y de ahí lo muevas Obviamente Tú eres de vehículos Hazlo de puros vehículos Y para eso Vas a tener muchas criaturas Alexis Pero si le quito Las criaturas ¿Cómo tripulan El vehículo? Pues con tu comandante Tu comandante tripula El otro comandante Shorikai También lo hace Entonces Este No tengan miedo En quitarle Criaturas Y además Si tenemos algo de removal Pero no tenemos counters Es un deck azul Por protección Deben tener counters Yo sé que Para algunos es Algo que no No puede pasar nunca En la vida No pueden jugar counters Este Sin embargo Hay que entender Ese aspecto De que necesitamos protección Es un deck Que necesita Protegerse Tres manadas Cuatro manadas Aquí está Y Aquí está otra land Y ahora si puedo bajar Mi riddle limit Si estoy haciendo cosas Eso es interesante Pero No estoy impactando La mesa De ninguna forma Cuarto turno Y esto es lo que tengo En mesa ¿En serio? Puedo bajar A mi comandante Aquí Así Ya la bajé Tres manadas Y luego ya Bajo Esta cochinada Y ahora si ya Puedo tripular Tripular de 2 Pues pego Con la cara Pero no estoy Haciendo mucho No estoy Haciendo mucho Siguiente turno Sigo bajando vehículos ¿Qué voy a estar Haciendo cada turno? Vehículo 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 No Luego por ejemplo Estas cosas Si me generan value Pero Realmente Deja mucho que desear Vuelvo a lo mismo Esta cual es Ah Es la de 10 manadas Que destruye Todo lo que no sea Criator de artefacto Ok Aquí puedes ver Exotic Orchard ¿Y qué tal si estoy jugando Contra un deck rojo? O sea No sirve esta land Quitala de tu deck A menos que estés jugando Contra decks de 5 colores Ahí está muy bien O conozcas tu metajuego Fuera de eso Esta land No sirve Plains Bajo Sol Ring Y ya me quedé atascado Aquí Fíjate nada más Entonces Pago esto Bajo mi vehículo Siguiente turno Bajo esto Bajo esto Y ahora ya puedo pegar Con mi vehículo Y a lo mejor Puedo buscar una plane Y la pongo en el campo Tapeada A lo mejor puedo El vehículo no está mal En ese aspecto Pero también O sea Tengo aquí una carta Que no puedo castear Porque pide 3 azules Y nomás tengo uno Y si acaso Tengo otro aquí El contrabando Es un removal Eficiente Esto es una bomba Pero Tengo un removal O sea Al final del día Estoy jugando muy lento Comparado A mis oponentes Que cualquier persona Con dos dedos de frente Realmente Pues sí Ya te va a estar Aniquilando Aquí pues Tenemos que hacer Mulligan Y pues Ya el último Testeo Aquí tenemos Portown Y bajo mi isla Riddlesmith Para después bajar Lo que viene siendo Colossal Plow O esto Y jalar una Entonces Bajo esto Aquí ya puedo generar Algo de value Es una de las cartas Más importantes En el deck Así como está Riddlesmith Pero también Dejar mucho que desear ¿Sabes qué es lo que Le ayudaría a este deck? Hacerlo con cartas Que reanimen cosas Del cementerio del campo Son Titan Emeria Shepard Este Refurbish Cosas que no están En el deck Y que al final del día Como estás descartando Mucho O puedes Miliarte Ayudaría mucho De hecho Spoiler Así lo vamos a hacer Vamos a hacer un deck Azul blanco Reanimator Usando este deck De base Entonces Para que estés atento Al tuneando decks Porque Si va a estar muy interesante Y ya lo testé Y funciona De maravilla En fin Si tienes alguna duda Sobre el deck Algún comentario Alguna aportación Sabes que siempre Los comentarios Van a estar abiertos Y pues nos vemos En el siguiente Chao